Hola que tal, soy LauliaDX9 aquí en un suculento y nuevo gameplay compañeros Porque estamos aquí de vuelta, porque si, ustedes me pidieron Pokémon Sol y Luna Pero estamos ahorita en Luna y se los estamos trayendo aquí compañeros Que flipo eh, flipo en colores porque me costó mucho conseguirlo y capturarlo Ese es el problema que tengo con este jueguito, que es difícil, es difícil de capturarlo y demás cosillas Así que espero, espero que agradezcan el enfoque y todo mi esfuerzo por conseguírselos Y pues si, y aquí estamos, vamos a colocarlo en español Eso si que lo estaré modificando algunas cositas porque como saben Nintendo es un poquito especial En la plataforma de Youtube Que se pone, se pone, se pone difícil compañero Selección confirmada, de acuerdo Eh, recuerden que este gameplay, tenemos una videollamada del profesor, el profesor Oak El profesor Dr. Oak 2, de por ahí una isla Madre mía Hola compañero Espera un momento dice ahí Eso si, los comentarios tal vez no esté checándolos y comentándolos al 100 Porque estaré concentrados en moviéndome y estas cositas Pues entonces ahí se los encargo Hola ¿Qué tal andamos? El día de la mudanza de Alola está ya a la vuelta de la esquina La región de Alola Madre mía Está compuesta de varias islas Un archipiélago para los entrenadores quizás Precisamente por eso hay Pokémones raros Madre mía Como lo oyes Vivimos rodeados de Pokémon Son criaturas curiosas a más no poder Sí, eso ya lo sabía Como evolucionado Pokémon, eh Están en todas partes En la hierba alta En las cuevas Tal, tal, tal Los Pokémones nos suelen sacar las castañas de fuego Y nosotros, tal, tal, tal Los entrenamos Pokémon por su parte Por su parte también Las cositas Madre mía Pero sí Como les iba a comentar Es que me quedo ahí pillado Porque necesito estar checando las cositas Lo que les comentaba Es que Vamos a estar subiendo este contenido Y Vamos a elegir a nuestro avatar Más que nada Recuerden que Este contenido es de prueba Es de prueba Es que realmente flipo Al evitar Y demás cositas Y luego Que Nintendo Se puede poner ahí Un poco tedioso Entonces Este gameplay Tiene que Que llegar A Muchas visualizaciones Muchos Mucho apoyo de ustedes Compañeros Para que podamos Hacer una serie Sí, sí, sí Estos son de Esas excepciones Que Dejo ahí al aire Este gameplay Colocamos a este compañero Que Me llama más la atención Así como Oscuro Cabello oscuro A su lado Por supuesto Mi nombre Laulia X9 Pero sí Lo que Les digo Este Tiene que petarla Tiene que petarla Al máximo Este jueguito Porque si no La podemos liar Y Me encantaría Hacer una serie Que yo Por supuesto Lo estaré jugando También el jueguito Aparte Si es que No les llama Tanto la atención Pero Espero que sí Para que podamos Subir distintas cosas De Nintendo Después Con esto Del Nintendo Switch Y demás cositas Me llama muchísimo El videojuego De Zelda El que está No sé Cuando lo vayan a sacar El próximo año Es lo más seguro Pero Espero Espero que sí Compis ¿Cómo me llamaré? Pues eso no se pregunta Aquí lo escribimos Ahí la tenemos Sí Ahí la estamos Y sí Otra de las cosas Que voy a estar haciendo Es que voy a Modificar un poco El audio Yo sé que Youtubers No lo suben con audio Porque les da reclamaciones De Strikes Y demás cositas Pero Espero traerlo con audio Aunque sea con un poco De distorsión Para que no me den Líos Y Ningún problemilla Compis Vamos a colocar esto Ya estamos Ahí la tenemos Sí que sí Es que Se ponía difícil Sí Soy yo La audiencia Para que vean Que yo Lo estoy jugando Lo estoy petando Aquí Compañeros Ahí estamos Con el profesor Doctor Oak Vale Perfecto Así Lo haré Saber Personal De acuerdo La audiencia X9 Y ahí vienen Más pokis Hay unos pokémons Que no me No me No me llaman Tanta Tanta la atención Pero hay unos Que otros Sí Yo soy de los De los que vio Los primeritos Y eso sí Me llamaban Bastante Eran Como que más creativos Pero bueno Cada quien Ahora me quieres Conocer en persona Madre mía El compañero La peta Sé que sí Y está feliz El profesor Doctor Oak Ya así lo llamaremos El profesor Doctor El señor Profesor Doctor Madre mía Ser mejor Que empieces A preparar La mudanza La mudanza Ok Estamos en una casa En alguna parte De Yo que sé Japón Pero vamos A empezar Este jueguito Que está Suculento Suculento Sé que Al principio Va a estar Un poco más Lento Porque es la presentación Nos van a mostrar Algunas cosas De De la historia Y demás Pero Que tengan paciencia Que Estaremos subiendo Si es que a ustedes Les gusta Subiendo este tipo De cositas Ya saben Que Pokémon Es más de Ir por ahí Charlando Haciendo lo suyo Y demás Y Cada cosa Mariposa Uy Madre mía Esta chica En las cinemáticas Trataré de Mantener un poco Más de silencio Pero no tanto Porque Como les digo Nintendo Nintendo Se la juega A unos niveles Que flipas Si Si Flipamos Si Que flipas Entonces Pues Esperemos No aliarla Es lo único Que yo quiero Madre mía Al parecer Trae algo De contrabando Pareció como Un Pokémon Adentro de su mochilita Pero no lo sé Estos hombres Parece Parece que Quieren hacer Cosas Ni hablar Te han atrapado Que te han atrapado Oh Que pasa Que pasa La luz La luz Suculenta Y que se quedan Ciegos Ya está Al fin Si 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 Y Como saben Pokémon Luna Compañeros Vamos a ver Estoy flipando Realmente me costó Les digo Lo vuelvo a recargar Me costó conseguirlo Y me costó Este Subirlo Más que nada Entonces Esperemos Yo sé que Hay mucha gente Que les gusta Les gusta Este tipo De jueguitos A mi me gustan Mucho Así que Yo flipo Yo flipo Compis Vamos a ver Y yo siempre que veo A estos personajes Como tipo El prota Y demás Lo identifico Mucho con Ash Es como un Ash Versión tal Pero sí Aunque en las últimas Series de Pokémon Ash se ve Mucho más chico Siento que lo dibujan Mucho más pequeño No sé Lo veo muy No sé Muy niño Para su edad Tiene Bastantes años Aunque sea Lo debieron Dejar Como en las primeras Series Pero no Lo hicieron Como que Más chaparrito No sé Hasta más Delgado Olga Venga Venga Ya estamos En Alola Al parecer Es que este nombre De Alola Es como estilo De Hawaii Ah mira Mira como Nos da la Bienvenida A Alola Con la luna Tan resplandeciente Es la mamá Es mi madre Madre mía Que noche Tan apacible Bueno vamos Manos a la obra Voy a poner A desempaquetar Las cajas Ok Y ahí está El Miau Que Miau Me gusta El Pokémon Me gusta mucho Miau Llama al Laudiet Miau Si es el Pokémon No sé Me agrada bastante Siempre me hacía reír Un poco El Miau Pero vamos a ver A ver si nos despierta Porque estamos flipando En la camita Con los sueños De subir gameplays Porque Flipas Recuerden que Si ustedes siguen Apoyando estos gameplays Estaremos subiendo Mucho más contenido Seguido Casi diario Porque subimos Cada dos días Aproximadamente Uy ahí vi un Ditto Precisamente En Pokémon Go Ya se liberó Ditto Y una consola De Nintendo Por supuesto El Miau El Miau El Pikachu Ahí Los libros Para los deberes Madre mía Yo aquí Dormiendo Que estaba jugando Toda la noche Si 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 Que me conozco Estamos aquí Acostados Madre mía Por favor Miau Por favor Levántanos Que estamos de Flejonones Y dile que se ponga A grabar Porque si no Que se enojan Los suscriptores Si 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 Venga Venga compi A ver Ahí está Ah ok Nosotros lo Lo vamos a A ver Ahí la tenemos Déjenme ver Que aquí Ahí estamos Se no sabía Con cual Ahí la tenemos Ahí estamos Recuerden que Este es un poco Olioso Porque como saben No nos Es Cada cosa mariposa Pero aquí están los juegos Me encantaría jugar aquí Pero no Estoy Estoy jugando Pokémon Sol Pokémon Luna Bueno Más luna Que sol Porque es de noche Pero luna Lo estaremos jugando Si tiene mucho éxito Subiré el sol Esta luna Me llamamos la atención Son cajas llenas de cosas De la mudanza Si que si Son cajas Ok Yo sé que el Nintendo 3DS O como le quieran llamar Es de una pantalla chica Y por eso no se ve Como que Como que no le meten tanto Saben Me gustaría que los gráficos Fliparas Así que se vieran Bonitos Bonitos De la leche Pero Cada cosa Y Ahí Yo he visto Gameplays Que han subido Otras personas Pero que los ponen Como en una pantallita Más pequeña Para que no se distorsione O no sé Si sea por los derechos De autor Yo los trataré De poner en toda la pantalla Has dormido como un tronco Madre mía Estabas cansado Tras el viaje ¿Verdad? Bueno Estará Estarás impaciente Por ver que Pokémon Hay en Alola ¿No? Pues claro que sí Pues que me ves aquí Cara de De changuleón No 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 Voy a ir a buscarlos Porque a eso A eso he venido Así me gusta Yo también tengo Muchas ganas De ver Comashan Ahora vivimos en Alola Que es uno de los Destinos turísticos Más populares Seguro que los Pokémon Que vienen aquí Son todos amistosos Y están en De buen humor Madre mía Ok Está alertada La señora Anda Llama al timbre Debe ser por el profesor Oak El profesor Dr. Oak Así lo vamos a llamar aquí Es que aunque tiene un nombre raro Pero es que yo Con el Oak Ahí siempre con mi hermano Estoy flipando con eso Hasta hoy en día Lo estamos haciendo Y es muy divertido Ahí está el compañero Que es el hermano Del profesor Oak Ahí está Que está muy misterioso Viendo las flores Joder Mira Todo así Muy Hace mucho calor ¿No compañero? Creo que habéis llegado De una pesa ¿Cómo estás? La bolita X9 Yo soy el profesor Oak Profesor Dr. Oak Ok Un placer de conocerte En persona Debeis de estar cansado Después de un viaje Tan largo Hasta Alola ¿No tienes No tienes Jet lag? Miles de kilómetros Separan Alola Y Canto Aquí Aquí es plena noche Qué sorpresa ¿Verdad? Madre mía Si pues es que es luna Debe de ser así ¿No? Ya está el miau Profesor Oak Eh ¿Cómo está? Eh Hombre Aquí está la señora De la casa Madre mía Tal vez recuerdo Verle Combatir contra todos Los líderes Y no sé qué Ya sabes Es como El crush De la madre De años Que tal vez La conocí aquí Madre mía Y luego es el profesor Oak Que me va a guiar Mira Mira cómo se ríe El compañero Madre mía Es que se puso A estudiar Es que dice Madre mía Creo que Estos dos Así como El profesor Oak Original Y la mamá De Ash Pues tenían algo Bueno Yo pienso Que tenían algo Muchos decían Que era El padre De Ash Pero cada cosa Venga la Olida de X Vamos al pueblo De al lado Que el Que el Kua Kauna Te va a regalar Un Pokémon Un Pokémon Un Pokémon Nos va a regalar Pues sí Yo pensé que usted Me lo iba a dar El profesor Oak Doctor Profesor Oak Eso es Eso es El Calvo Del pueblo Lili Siempre regala Pokémon A Luchadores Con Venga 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 Este hombre Nos va a dar Un Pokémon Yo quisiera Un Pikachu Pero No estamos En esas regiones Vaya Pues vamos a ver Que nos regalan Compañeros Como les digo Estaré tratando De leer Algunas cosas Pero recuerden Que tengo que comentar Algunas cosas Que me parecen Del gameplay Y al parecer Tengo que ir A mi habitación Porque ahí Hay unas cosillas Para mí Tengo una guía De Ok En el escritor Vamos a Vamos allí Pues si Yo también Tengo ganas De salir Aquí A dar un vistazo A estirar Las piernas Porque Estos vuelos Ya saben Los vuelos Son a veces Muy pesados Igual Cualquier viaje Que sea largo Andar sentado Es pesadísimo Así que Vamos a ver Porque yo quiero Estirar las piernas Ya dormí Un buen rato Y ahí está Otra vez Todas nuestras cositas Vamos a ver Ok Que aquí me dijeron Que Has abierto La caja de cartón De la mudanza Ha sacado Una gorra Y una bolsa Madre mía Un morral O lo que le quieran llamar Y nos la ponemos Miren Todo Todo suculento Laulia X9 Madre mía Todo recolino Que ahí estamos Y mira Todos los ojos Pixelados Como así Sí, sí, sí Así los tengo Hoy en día Pixelados De que no veo nada Venga Muy bien Me está Estoy flipando Este jueguito La verdad Me está Me está gustando Bastante Aquí Ya ven Están Ligando aquí Mientras que no estaba yo ¿Verdad? Chavales Madre ¿Qué haces con ese hombre? Nada Hijo Veo que Que lo tienes todo A punto Sí, sí, sí Me veo muy suculento Voy a abrir todas las cajas Ok Mi madre se va a poner A limpiar Y arreglar Todo De la mudanza Mientras que yo voy Sin ayudarle A buscar Los Pokémon Que gorra más chula Madre mía Todo para quedar bien Con la madre ¿Verdad? El Miao ¿Me lo puedo llevar? El Miao No sé Qué dice tanto Miao Que si están Risa y risa Compañeros Que no lo entiendo Ok, profesor Quería hablar en privado Con C Que no le esté ligando A mi madre Por favor Te vas a estar loca Por Con Madre Pues vamos al pueblo Ya vamos a sacarlo De aquí De mi casa Si no va a ser Mi próximo padre Venga Vámonos Vámonos Compañero Ahí estamos Y ya Adiós madre Que La aventura La aventura Me llama Y en esto No es hora de aventura Pero la aventura Me llama Madre Qué suculencia Ok, ok, ok De acuerdo Aquí estamos En nuestra casa Pues está No está nada mal Eso se los digo Tiene el garage Ahí Y demás cositas Al parecer Aquí la gente Pues está afuera Porque Porque le está calor Aunque sea de noche Como dije antes Bienvenido a Lola La gente Viven muchos Pokémon Ya saben Si quieren Voy a pasar esto Rápido Tratarlo de leerlo En mi mente Y les voy a ir Explicando Más que nada Si quieren ver Todos los Los diálogos Pueden ponerle Pausa Que eso existe Desde hace mucho Aquí en Youtube Así que Lo pueden seleccionar Espero que también No se haga tan tedioso El gameplay Uy Ahí tiene un Pokémon Como perro Espero que sea Un Pokémon perro O tal vez Solo es un perro No sé Ruta 1 Vale Estos chavales Están aquí Como que Que calor hace En mi casa Y está muy fresco Aquí afuera Si que si Venga Oye Que donde está El profesor Doctor Oak Que venía aquí Al lado mío Y se me ha Uy Ahí veo Una Pokébola O soy 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 Yo No Si hay una Pokébola Ahí Bueno Bueno Como les digo Me gustaría Que hicieran Más videojuegos Pero con Con mucho más Potencia En gráficos Por ser la consola Bueno Bueno La OLDX9 Es que Está apareciendo Lola Pues está muy suculento Compi Ahí la tenemos Este chaval Oh Mira Un entrenador Pokémon de Lola Profesor Oak Profesor Oak Me tenía que Recomendar Algunos Creo que dijo Pokémoines Eh Aparece Le está pidiendo Este hombre No lo sabe mucho Pregúntame a mí Que yo le sé Que yo sí le sé Compañero Mira Ahí está Un Pikachu Un Pikachu Madre mía Ahí está Una Pokébola Genial Cómo me gustaría Tener Uno aquí Compañero Pero al parecer Por lo que Se vio en las Filtraciones El pre No dejarán Escoger Ese Pikachu Fíjate bien Si te adentras Tal y tal De acuerdo Compañero Amigo mío Es que aquí Ya están Ya están Ya la están Lleando parda Eh Luego los entrenadores Miren su fuerza Su fuerza Oye Ok Chongo Chongo Parece una lagartija Más que Y es un miau Como cafecito Anda Tú te acabas De mudar Sí Me acabo De mudar Compañero Vamos al pueblo Es que Dice que vamos Al pueblo Pero es que Me vas picando Aquí todo Es algo Que no me fascina Mucho De este tipo De juegos Que te van guiando Ven por aquí Compañero Ven por allá Me gustaría Que me Que si Me den Unas pautas Oye Estos son los consejos Pero Toma la libertad De moverte Por todo lugar A donde quieras Hola Pues ya hemos llegado Pues sí Hemos llegado En una transición Súper rápido Ahí está toda la gente Aquí La gente adora Ok Los pokémones Vale 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 Por ahora Que le salió Que extraño Donde se había metido La chica Joder Que chica A lo mejor Se ha aventurado En la celda Madre mía Esas chicas Que se meten Y la terminan liando La obligate Y por tener que buscar Algo Sí Ok De acuerdo Yo la busco Que así Se pone más suculento Esto Y yo me pongo A buscarla Con 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 mi suculencia Al caminar Todos Tsukistruquis Madre mía Pero sí Está basado Es obvio Que está basado En Hawái Se ve bastante bien Ahí está la chica Compañera ¿Qué haces ahí? Está checando algo De la ruina Madre mía Trae un bolso Sospechoso Que vimos Que vimos ahorita En el En la movida Del inicio Ese hombre Ese hombre Se ve sospechoso También Ok De acuerdo Algo Que sí Es importante Que si me aparece Algo En la segunda Pantalla Ya saben Que tiene Dos pantallas Pues se los estaré Poniendo En esas ocasiones Un recuadro Aquí Para que vean Algunas transiciones Y demás Si es necesario Si no No se los muestro Porque Me hace mucho más suculento Que lo vean En pantalla Semicompleta Porque también Va a tener recortes Y ya saben Pero Ya saben Que yo A mí me gusta Que lo disfruten Y eso es que Y agradezco Que haya gente Que lo note Por ahí me han comentado Oye Laudia Tus videos en HD Están que flipas Y los compañeros Trato de subirlo En full full He de decir Que hay unos Que no he podido subir En full full Por algunas cuestiones Pero Que se agradece Que lo note En compis Tratamos de ponerle Más calidad A estas cositas No salgas de la bolsa Por favor Trae algo ahí Compis Ya lo estoy viendo Venir Y esta chica Que no para Que no Va a una velocidad Tan lenta Pero yo también Voy tan lento Que flipas Madre mía Perdonen Le presioné ahí algo Venga 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 Si saben Cómo se corre Es que no Le estoy picando Aquí varias cosas No le corre El compi Saben cómo se corre Coméntenlo Aquí debajo Es que tal vez No corras Pero esta chica Mira cómo Sí le corre Uy Mira Qué cosa Tan Suculenta Se ve muy Muy suculenta Esa cosita Ese estilo De Pokémon Es como de Como de Espacio O como Como le quieras llamar Se ven Muy genial Mira quién Viene ahí Compañero Esto me recuerda Mucho al Primer capítulo De Pokémon Cuando Ash Está ahí Con los Los pajarracos Ahí Que se me olvidan Se me olvidan Cómo se llaman Los Los pajarriquillos Eh Ahorita Seguro dice Tío Y eso que jugué Hace poco Pokémon Go Así que Es que se me olvida Tío Un hombre Yo soy Solo que los vea Demasiado tiempo Es que se me quedan O si lo veo En una serie Reciente También Tío Venga Qué chulada De De Lolita 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 Ah ¿Estás bien? Que aquí está Lauliel Ayúdame Por favor Salva Nebula Nemulia Nemulia Algo así Joder Este Este Pokémon A Cosmux Cosmux ¿Ya ha salido antes? Pregunto Por la gente Que sigue Las series Las series Y demás Y comentenlo Aquí debajo Están atacando Unos Sparrow Si Tengo tanto miedo Madre mía No temas No temas Señorita Yo iré Por ese Pokémon extraño Pero suculento A la vez Se parece un poco A la princesa Grumosa Si, si, si He de decirlo De hora de aventuras Venga Compañero Que casi Aquí hay que Con cuidado Que Vale Que parece que Te puedes caer Ahí estamos Y que lo atacan Madre mía Venga 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 Cúbrelo Amigo mío Que yo Aquí lo protejo Uy va Casi me da En la cabezota Tranquilo Amigo Tranquilo Cuidado Cuidado con esas garras Uy Se emociona Se emociona Que voy a hacer Madre mía Pero Que he retrasado Me vas a hacer Que caiga Creo que no fue Muy buena idea Eso De acuerdo Uy Que es eso Que estás flipando Un Zabdus Pikachu Volador Articuno Ah no Articuno No era No era No era azul No era amarillo Pero se ve Esto Este tío ¿Quién es? Que se parece un poco A A esos de De plantas Contra zombies Un poco Changoleón Y este Y mira como Queda flipando El Pokémon Y este Que Es que estaba pasando Por aquí Los vi caer Pero bueno No les voy a explicar Nada Mejor me pieron Dice el monito Sé que sí Sí Bueno La temática Es muy parecida Al Pokémon De siempre Igual que en la serie Vieron que Estaba ahí Un Pokémon Tal, tal, tal Vimos a un Pokémon Legendario Oye Si se está disculpando Que de acuerdo Es que No deberías de andar Por aquí Compañera ¿Qué es eso? Encontró algo De compi Cosmog Cosmog Una cosa Tan brillante No te preocupes No te preocupes Que Para eso Estamos aquí Y tú eres Tú eres Cuara ¿No? Creo que esta piedra Me pertenece Qué piedra Compañera Y la deja Y la deja en el aire Y yo la recibo En el aire Me la meto En el pantaloncillo Has obtenido Una piedra Brillante Madre mía ¿Para qué necesito Una piedra Brillante? Esa es la cuestión Creo que Ok Vale Vuelve a la bolsa Compañera Porque si no La lías Compi Pero Molas mucho Molas mucho La verdad Me has gustado Yo creo que Carátula Va a ser Carátula El compi Conmigo ahí Abriendo la boquita De asombro Muy bien Y ponle candado Porque Se te puede Escapar Ok Ok ¿A dónde vas? Sí Tiene miedo Quiere que la acompañe Vale La vamos a acompañar Para que no la vayan a liar Otra vez No le vaya a salir El equipo rocket O algo así Por aquí No creo que esté El equipo rocket Aquí O si Quien sabe La verdad Ustedes Coméntenlo aquí Es que yo Yo apenas Lo estoy abriendo Con ustedes Compris Así que Que estoy Que flipo De acuerdo Vamos Vamos a seguirlo Porque si no Que tal Nos la roban Y Y a nosotros Nos echan la culpa Ahí estamos Con mucho cuidado Y ahí sigue el hombre Este Esperándonos Profesor Oak Doctor Profesor Oak ¿Ya la encontré? Hola Aquí estoy Parece que Nos encontramos Bueno Que bien Que bien Es que Está campeándole La veo En todos lados Profesor El Slove LX9 Acaba de llegar Tratada Mudarse a Lola Me acabo de llegar Aquí apenitas Y estoy ya saliendo A la aventura Si El profesor Oak Lo conozco Desde hace un montón No es cierto Solo Que quiere Ligarse a mi madre Y Cada cosa Mariposa Ya está de vuelta Ah Ya está de vuelta El señor Que nos va a entregar Nos va a entregar Nuestras cosillas Ahí viene el señor Tomándose el tiempo Compañero Es que flipa 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 Venga señor Mira como se toma El tiempo Este compañero Bien Acá de sandalias Por el calorcillo ¿Te parece Más de esos señores Que entrenan Ahí no sé ¿Qué pasa? He perdido de algo Hombre ¿Dónde te habías metido Chango Sí 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 Ha pasado algo Me ha parecido Ver un Tapu Un Tapu Madre mía ¿Qué es eso? Ah Es el Pokémon legendario Se me hace Sí 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 Fue atacada Nébola Ok Por suerte Chicos Sí Sí Que soy yo Quien La rescató Y espero que me den Un suculente O Pokémon Y apareció el espíritu Ah es un espíritu Guardián Ok No es legendario O no sé si sea igual Legendario y espíritu Tapu Koko Tapu Koko Así se llama Venga Me alegro Bueno Sí 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 Se alegra El señor De acuerdo De acuerdo Es que este compi Le gusta Sí Yo 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 Denme un Pokémon Ya que quiero Hacer cositas Y si me está Largando el gameplay Eso sí Madre mía Una foca Un gato Y Y Y Y un búa Madre mía Bueno 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 Sí Sí Esto era Era lo que se había Dicho ya Anteriormente Por ahí Bien noticias Y Dicho y hecho Creo que el que más Me gusta El diáguano Diáguano no me parece Tan suculento El El Cuando Se ve Se ve de los tres Sí A mí siempre me han gustado Los de planta Y este es un estilo De planta Ok Que es De fuego Me parece Sí Y Este hombre Que es tipo agua Pillow 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 Lo que sí no me gusta Es que Como que No tienen las voces De los pokémones Me encantaría Que tuvieran así Como que Más suculenta Pero bueno ¿Qué se le puede pedir? Aquí tenemos ¿Qué pokémon quieres? Pues yo creo Que el ítem De fuego Sí Porque los demás Están también chulos Pero este gatito Mola bastante Sí 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 Yo lo quiero Lo quiero compi Has elegido el ítem Madre mía Perdón a los otros Pero después Tendré más pokémones Tal vez Le atrapé a alguno de ellos No lo sé Pero ahorita Quiero este Suculento gatito Que se ve Que mola Que mola Mola mucho Y es de fuego Así que A mí me encantaba Madre mía El Charmander Charmander Y era muy suculento Aunque Cuando se puso De Charmillian Era un poco De tocar la moral A Lash Pero bueno Ok Al parcero Aquí lo tenemos Que A ver si nos acepta El Changuleon Como lo fue Con Pikachu Pero en Pikachu Fue un poco Más liosa Y aquí este hombre No sé Nos está viendo Muy bien Comprovemos Si Si te acepta Vale Que hay que mirarlo Todo el tiempo Ahí A ver Mira Que carita Tan mona Y yo de Por favor Por favor Acéptame Te está mirando Fijamente Ok Y ya no ¿Qué? ¿Qué pasa? Venga El lead Bueno Bueno Y estos Están observando Ahí Como Si 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 El profesor Algo que ya está Se está durmiendo Compañera Ok Si 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 Nos acepta Nos acepta Ay Mira Que suculento Y este feliz Y la otra asustada Pensando que no Nos iba a acercar Madre Que De ahora en adelante Serás Mi guilmón Si Si Yo le voy a poner Guilmón Porque Has alcanzado El cariño De Little O Litten Como le quieran llamar Y me ¿Por qué El mon Si ese es De Digimon Es que yo soy Fan De Digimon También Más De Digimon Esto Yo sé Que muchos Me estarán Ahí Tocando La Mar Pero Yo veía Mucho más Digimon Me encantaba Veía Los dos Pero Me fascinaba Digimon No sé Las historias No sé Ahí tendrán Cada quien Sus gustos Y ustedes Coméntenme Que les gustaba Más Pokémon O Digimon Si es que Alguna vez Lo vieron Quieres ponerle Un mote A Little A Little O como le quieran llamar Diten Que sí Que yo lo voy a llamar Gilmon Porque así Se me da Y ya saben Hasta en el final Del video En la carátula Ahí está Gilmon Compañeros Es alguien Que siempre Me Me fascinó Y no sé No sé Cosa mía Cosa mía Yo así le pondré Aquí estará saliendo Ok Dejen ponerle el nombre Ahí estamos Pero bueno Estaré Colocando el nombre Y estaré Acabando aquí El gameplay Ya sé que es un poco Más corto No hemos hecho Ninguna Batalla Ni nada Por el estilo Pero Pues así es La cosita Compis Y recuerden Que Comentarme Aquí Y apoyar Con los pulgares Arriba Si quieren Que sigamos Subiendo Este Y Y Muchas cosas Más Si quieren Que hagamos una serie Deben de petar Este video Y todos Y todos los demás También Así que Eso Lo dejo en claro También voy a mandar saludos Y recuerden Que la temática Es así Porque me lo pidieron Recuerden Con menciones de twitter Le mando Le mando un saludo Alejandro Vázquez A Devani Guadalupe A Kevin Tejada Y a Hugo Cordoba Un saludo Compañeros Que ahí mencionaron En twitter Recuerden Que si les quieren Que les mande Algún Saludo Suculento En twitter Lo pueden checar Y que me sigan En las distintas Redes sociales También Para más Suculencia Recuerden Que también Los comentarios Los comentarios Amigos míos Que salen Al final Al final Del vídeo Pues Los Los selecciono De youtube Así que comenten Muchas gracias Por ver Soy Laulia De X9 Bye Always 訴 Asim Toden Asim Un saludo A Base